Importante también, el Juzgado de Garantía de Puente Alto ha declarado admisible una querella por maltrato animal en el rodeo. Los denunciantes acusan la utilización de electrochoc en contra de los novillos. Vamos con Andrea Pino para que nos cuente todos los detalles. Se defienden, dicen que es otro tipo de electricidad, pero la verdad es que las imágenes, Andrea, son bien impactantes. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Una decisión inédita la de este tribunal de declarar admisible esta querella. Estamos junto a Cristian Apiolaza, él es abogado de la Fundación Vegetariano Soy, para entender el alcance de esta decisión del tribunal. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, se trata de la primera querella por el delito de maltrato animal o crueldad animal que se declara admisible en el contexto del rodeo. Esto es inédito, nunca antes se había logrado. El año pasado existe un antecedente, pero los tribunales rechazaron esta solicitud. Lo que esto significa es que ahora se inicia una investigación para determinar quiénes son las personas que aparecen en los registros que nosotros tenemos, que ocupan electrochoc en contra de los novillos para levantarlos cuando se han caído. También hay una imagen donde uno de ellos utiliza un poco de tierra y le ponen la nariz y le tapa la vía respiratoria. Entonces, lo que nosotros esperamos es que a través de esa investigación, que va a ser el Ministerio Público, se pueda lograr primero identificar a estas personas y eventualmente condenarlos por el delito de maltrato animal. ¿Hay fiscalización? ¿Hay regulación a esta actividad? No, hasta el momento no existe nada. De hecho, por eso también es inédito, porque nos permite ingresar a la actividad del rodeo a través del Ministerio Público en una investigación. La Policía de Investigaciones va a poder hacer distintas gestiones investigativas que nosotros solicitamos. En general, el rodeo se autorregula a través de su propio reglamento y por eso hasta ahora no existe registro efectivo con pruebas de maltrato animal. Ustedes tienen una campaña, que es lo que hace posible que llegue esta denuncia e interponer la querella. Sí, Vegetarinos Hoy tiene una campaña que se llama Sin Rodeos. Hay una página web que es www.sinrodeos.cl. Nosotros también tenemos disponible un teléfono en donde la gente nos puede enviar sus videos de denuncia. De hecho, así llegaron estos videos de denuncia de lo que pasó en la medialuna de Pirque. A través de nuestra campaña lo que nosotros buscamos primero es derogar ciertos artículos que protegen al rodeo y eventualmente en algún momento terminar con esta tradición que genera este tipo de violencia y maltrato animal. ¿Qué les parece la postura del gobierno, particularmente la Ministra del Deporte, que ha dicho que esto debería reconocerse como parte de nuestras tradiciones, que es un deporte esencial, dice ella? No nos parece algo extraño. Creemos que el rodeo sí tiene un apoyo político, pero lamentamos que haya sido un apoyo desinformado. Esto porque la misma cartera que representa la Ministra, el Ministro del Deporte, a través del Instituto Nacional del Deporte, a través de la ley de transparencia, que a nosotros nos ha contestado hoy día, 2019, de que el rodeo no cumple con los requisitos legales que establece la ley del deporte. Entonces, es cuestionable, no solamente que sea o no un deporte, pero al mismo tiempo que sea la esencia de los chilenos, como dijo la Ministra. ¿Ustedes están por la regulación, por mayor fiscalización o ya en definitiva que exista la práctica? No, nosotros estamos a favor de la abolición del rodeo. Creemos que cualquier tradición o cualquier actividad en general que genere violencia o maltrato animal, si no evoluciona de una forma en que termine eso, tiene que desaparecer. Bien, le agradecemos a Cristiana Piolaz, abogado de la Fundación Vegetariano Soy, para entender el alcance de esta decisión de este tribunal que ha declarado admisible esta querella por maltrato animal en el contexto de una práctica de rodeo carlazunino. Bien, pues vamos a ver lo que es ángel la justicia, un tema relevante, una discusión que creo que está bien que se plantee. Gracias, Andrea, gracias al entrevistado también y que tengan un buen día. Nos vemos. Buen día.